La novena edición de la Semana de la Salud de Torrejo en Dardoz ha contado con una buena participación en las distintas actividades que se han celebrado con el objetivo de promover hábitos de vida saludable entre los vecinos de la ciudad. Hay que destacar la gran acogida de la actividad Muévete por tu salud, un inicio en la actividad física y un desayuno saludable que tuvo lugar en el Parque Veredillas y de la campaña Mujeres por el corazón, para ayudar a prevenir el infarto en la mujer, conocer sus síntomas y saber cómo actuar, y cuyos participantes fueron visitados por el alcalde Ignacio Vázquez. Además, otras de las citas más seguidas fueron las actividades dirigidas a los más pequeños, como el taller de manualidades y pintacaras, un cuentacuentos y el guiñol Tufina, una princesa poco fina. Una iniciativa abierta a todos los vecinos, enmarcándose dentro del trabajo que realiza la concejalía todo el año, encaminado a sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de la prevención y promoción de la salud.